grabar, es que más o menos cuando en términos de una hora es suficiente, creo ahí está pero, ¿cómo le hago? o sea, tengo que ¿listo para el chat? sí, estoy listo dale, Oscar, anda tranquilo, yo estaré aquí un buen rato espero que te sea más fácil hacer lo que como deseo ok, vamos a pelear en la arena, de acuerdo, empezamos el episodio peleando en una arena clandestina debajo de una ciudad un palacio ok, he de pelear genial que pelea más rara, por dios santo ¡ay, tiene cuchillo! ¡qué montón de mierda! ¡espera, espera, espera! ¡espera, espera, espera! ¡ah! Allí, más arriba ¡Oh, no, 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 no... ¡Oh, no, no! ¡Increíble! ¡Ahí está, Ma'jima! A la vez, más arriba El autor del Kizumi, Majima Gorou, que se dejó en el primer combate de la primera vez. Eso es lo que nos espera de la próxima. Ahora, vamos a pasar. El otro es este hombre. ¿Qué hizo? Crea que sus víctimas murieron por causas naturales. ¡Dr. Kirihito! ¡¿Kirito?! ¿El doctor? ¿En serio? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Majima Goro! ¿Va a ser dos veces? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Tiene Breaker también! ¡Aquí está! Es más fácil así, la verdad. ¡Vuelve a ganar! Ok, me queda una pelea más. Pero, no sé si, que por fin de esta pelea más o menos, no es tan triste. ¡Ah! En la siguiente pelea, ¡ací está el hombre! ¡El primer reto en el mundo! ¡No ponemos el águagame! ¡¡¡Perozado! ¡¡¡¡Banchar!!! PERFORADOR MORTAL ¡MIRRIDO! ¡MIRRIDO! ¡POR FAVOR! ¡SANZU! ¡¿Quién es lo que se va a atraer la pierna de Sanza?! ¡No hay tiempo! ¡No hay regalo! ¡Está hora! ¡G ¡No hay regalo! ¡Hola! ¡MIRRIDO! ¡MIRRIDO! ¡MIRANDO! ¡MIRRIDO! A ver, inventario. Arriba, corro, arriba. Oh, diablos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, aquí, hay un nuevo nombre que se llama Majima. ¡Ese nombre es Majima! ¡Majima Guru! ¡Felicidades, Guru Majima! El narrador me hace acordar a los de Dragon Ball, Dios mío. ¡Eh! ¡Qué pelea más loca! ¡Ese es el rey! ¡Hace mucho tiempo! ¿Qué? ¡Ese es el rey! ¡Suscríbete a poco de un poco! ¡¿Puedes pagarme tu dinero? ¿Me voy a pagar? ¡No! ¡Suscríbete a los que me gustan! ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Joder! ¡Qué pelea! ¡Qué pedazo de pelea, por favor! Pero... Hubiera algo así escondido en el fondo de este asqueroso brevador. El agua sucia sirve para esconder cosas. A veces es mejor cuando no puedes ver el fondo. ¿Ah? Un poco su ciudad puede esconder verdades muy feas. El tipo de cosas que nadie quiere ver. Hace años, el cuerpo de una chica de secundaria subió flotando a la superficie. Le habían golpeado hasta dejarla irreconocible, apuñalada varias docenas de veces. La víctima era hija de un padre soltero. La víctima era hija de un padre soltero. Un hombre había criado a su princesita lo mejor que pudo. Pero nuestra investigación no llegó a ninguna parte y no pudimos encontrar culpable. Un hombre, ¿verdad? Un hombre. Un año después, el padre soltero murió. El padre soltero murió en el fondo. ¿Por qué? Un hombre. Delincuente menor de edad. Sin juicio, sin cárcel. Salió del reformatorio y volvió a la calle como si hubiera hecho nada mal. No sabía nada. ¿Tienes que lo que se vea el padre? ¿Tienes que lo que se vea el padre? ¿Tienes que lo que se vea el padre? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? Y... El padre soltero murió en la calle. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Vamos! El padre soltero murió en el instituto. ¿El padre? El padre soltero murió en el mundo. Cuando Nishita no le dio suerte, no se puede. Era el padre, ¿verdad? No se puede. ¿El padre se murió? No hay un problema de los padres que se crean en la calle. No se puede. No hay un problema de la calle. No se puede agradecer. Pero, no se puede. Hay personas que son como son. Pero que son como Nishita. O sea, en este mundo tan retorcido como somos, lamentablemente son entidades que son innecesarias. Monstruos matando monstruos, diría un amigo. ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? Ahora, vamos. ¿Qué? Eso es. Estoy listo para llevarte a la cárcel. ¿Y tú? ¿Estás listo para tu parte? Ah, ya está. No te preocupes. No te preocupes, ¿verdad? Bien. Vamos a ir. No te preocupes. No te preocupes, para mí. No te preocupes. Lo que no es igual. No te preocupes. Oh, gracias por el hebbenble. ¿Qué es lo que te haces, Virgenza? ¡Oh! ¡Gocsí, co-cacrín,捕まえてきた de! ¡Puedo entrar! ¿Ara? ¿No es más que más? ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡Gracias! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No! ¿Me parece que nos parece que nos parezca una película? ¿Puedes crecer una película de Nishitani? ¿No? 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 De hecho, no estoy en la parte de Nishitani. No, no. ¿Qué? No. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, dale a like! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién es esto? ¿Écone clic en nuestro canal? ¿Nos hemos escuchado a ti? ¡Nishitani! ¡Nos hemos escuchado. ¿Dónde estamos escuchando? ¿No, en esto para mi? ¿Nos he escuchado? ¿Ah? ¿Qué le ha rado? ¿Qué es lo que me gusta a mí? Estaba muy divertido. No me preocupes. No te 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 preocupes. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Maikoto traté de un hombreabó, ¿entendé who it's called? ¿Qué es lo que se dice de trabajo? No se ve nada más, ¿no? Máquitos y Zaratan. El traje blanco y nunca lo había visto por la zona. ¿No es tu compañero? Es una compañera que te hagan. ¿Qué? ¿Vale? Lo que queréis decir... Si no es el gran poder, no es el gran poder, que no es la opción de un gran poder. ¿El gran poder, Tachibana? ¿Qué es lo que haces? Bueno, no me parece mas... ¿Estás a ver? ¿Quién es? Esa de Nishitani. ¿Esto? Ah, Zoya. ¿Puedo ir a la cerveza? ¿Puedo ir a la cerveza? ¿Puedo pedir a cerveza? Entendido. ¿Puedo esperar un poco? ¿Puedo ir a la cerveza? ¿Puedo ir a la cerveza? ¿Puedo ir a la cerveza? Puedo ir a la cerveza. Estos son estos... No es cierto. La verdad es que tengo que seguir al mundo de los jóvenes. Se escuchan esas oficinas como los jóvenes. Ahora ya hemos ido a la cerveza. Yo sé que tenemos que ser a los jóvenes. La mejor seguridad es que incluyen los jóvenes. ¿Puedo ir a los jóvenes? No sé, no sé si no. Aunque nunca el Mediterráneo tenía una renda. No sé si no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, no... No se debe de hacer un problema de un rey de la planta de la zona. ¡Es divertido! Pero si yo le veo como fuerte, hay que ser un golpeado de la zona. ¡Ahora, no puedo! ¡Dios! ¡Es raro, raro de joder! ¡Hotando a la zona de Shibaki! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Y me apuñaló por la espalda en el aire? ¡Aquí vamos! A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡La pierna! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Fallé, fallé, fallé, fallé! ¡Uff! ¿No me quedan de la doble? A ver... ¡Fallé! 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 Le gane. Esta vez estuve mucho mejor, carajo... ¡Joder! Este están lo... Es Majima en otro cuerpo. Lo que es, es que te pones el mismo. No, no, no te pones el mismo. Te da un revento. No te pones. No te pones la fuerza de la Tierra. Ah, Majima. ¿Qué es la Tierra de la Tierra? ¿Tiene usted el mismo? ¿Ah? ¿Ah? What the fuck? Makoto-chan-hon de la Dai-san. ¡Nikkyo Ren! ¡Ah! Consorcio Nikkyo. Pensé que era los de... los de la inmobiliaria. ¡Nikkyo Ren! 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 Masaru Sera. ¿Sera? ¿Masaru? ¿Sera estaba en el bar? ¿No? O sea, él fue el que atacó. ¡Nikkyo Ren! ¡Nikkyo Ren! ¿Sera y Simeno también? ¿Sera, por favor? ¡Nikkyo Ren! ¡Nikkyo Ren! ¡Nikkyo Ren! ¡Nikkyo Ren! ¡Nikkyo Ren! El grupo de島, y el grupo de島, y el grupo de島, y todo el grupo de Tójoba. ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué? Bueno, el grupo de Tójoba no tiene nada de ver si es lo que yo. ¿Has visto donde está el lugar de Niki Oren? No, 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 no. ¿Y esas mierdas? O sea, como la hacía en América o la KG Ben Roque. ¡A la pelota! Esto es mucho. Mucho para procesar. Solo, lo que lo que lo que pasa es es que... Un saludo. ¿A qué? ¡Boura! ¡Puedo hacer más... ...¡no quitamos a la que se nos turnaba en el camino! ¡Puedo hacer más que no me lo prendan... ... ¡Cuando vamos a traer a lannita, le responderemos a mi lugar! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es un maldito. Un tipo como tú. Es una maldita, elástico. Bosque Camellia. Dios. Toda esta tibia. No se puede decir qué es aquí por lágrimas? No se puede. ¿De qué? No se puede ir. Colegas ¿Tibia? Ya es, esto es la historia de los límites. ¿Niquiolen podría haber estado de fin de las ventas? ¿Y la verdad? ¿Certo? ¡Dios santo! ¿Qué carajo está pasando en este juego? Acabo de ver una arena de duelo en el océano. Bueno, en un río, más bien. No me voy a morir, pero no me voy a dar a Makoto. Así es, después de que a Nikky Oren se despegue a Makoto. Y después de que a Nikky Oren se despegue a Makoto. Ahora, ¡Majima-kun! ¡Suscríbete a Makoto! Bueno, ahora vamos a ir a un juego divertido. ¡Ey! ¡Omaruza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Majima-kun, ¿no? ¡Suscríbete! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Suscríbete! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡¿Pero que has sido lo que te haces?! ¡¿Darunia?! ¡¿¡¿Que?! ¡¿Que?! 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 Hey, Nishifan. Te acabaron mordiendo el trasero. Te acabaron mordiendo el trasero. Te acabaron de hacer un truco. Te acabaron de hacer un truco. ¿Nishifan? ¿Tienes? Te acabaron de ganar. Te acabaron de ganar. Te acabaron de ganar. Esa es una Yakuza. No se puede. Entonces... Puedes pensar en adelante. Puedes seguir adelante. Puedes seguir adelante. ¿Qué? La batería que tiene. ¡Suscríbete! ¡Puedes seguir adelante! ¡Puedes seguir adelante! ¡Puedes seguir adelante! ¡No! ¡No! ¡No te pierdas la responsabilidad! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Majima! ¡Me lo agradezco! ¡Puede! 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 ¡Puede, Tm longing. ¡Puede! ¡Puede a un poco abajo de vos nauf mopado ¡Puede que despe Shanή, te señaló por la cámara, la parezenda, y Suezm verk равно de los enemigos y Berardo! ¡No te sir影ARON para causar tu axis, ¿no? Estuve lleg zad aceite en los dos de everyday, pero tendré un cajón deком Main Statetechnig eterno. ¡Ahhh! No es que no te vayas a la parte de la ciudad de la ciudad. No te vayas a la ciudad. No te vayas a la casa. No te vayas a la casa, ¿no? No te vayas a la casa. Si te vayas a la casa de la casa, entonces, te vayas a la casa. ¿Qué te vayas a la casa? ¿No? ¿¡¡¡¡Nu!!! Dejo... ¿Dónde vas a ir muy rápido? Por supuesto... ...que te lo informare. ¿Verdad? Fue bien... Este era la pisa sabrosa. Gracias por el follow. Esto se ha puesto intenso. No me he dado cuenta. Gracias por el follow. Tío, salto. Que veo que no haya salto la alerta. Va a saltar. Lo que pasa es que salta con retraso, eso sí. Ahí está la alerta. Bienvenido a la zona. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está el balance de la de las monjas? ¿Cuál es todo el águilickerane? ¿Se vio, este águilickerane? ¿Tú? ¿Escú�amente el águil Jong-un? ¿Vo? ¿Qué es eso? ¿Esto es todo el informe de Nishitani en el caso de Nishitani? ¿No? ¿Nishitani es el caso de Nishitani? ¿Por qué no escuchaste a él? ¿Por qué no escuchaste? ¿Qué? ¿Por qué no escuchaste? Tienes cosas. ¿Y por qué no escuchaste? ¿Dónde está el consorcio de los chingados? Está en el barrio de los chingados de los chingados. En ese lugar, el consorcio de los chingados. ¿Es el consorcio de los chingados? ¿Nickeo Ren? Los chingados de los chingados de los chingados, no es tan malo. ¿Qué significa? Pueblo de los chingados de los chingados. ¿Qué? No, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que siguen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que siguen? ¿Dónde está el ser de las chingadas? No, ¿no? Ok, ok, de acuerdo Ve al bosque, Camellia Preparado No, 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 nada Ok, no, 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 nada Ah, no, nada Ahora no te denuncias No te denuncias Bien, ¿verdad? Y yo En marcha Vamos allá ¿Qué clase de... O sea, literalmente esto está cada vez Eh, más raro, honestamente ¿Cambiamos de zona? ¿Di Erstas los no? ¡Y progressive, duda no! ¡D Beh prospects! ¿Otienes reunir para la previa? ¡Puedo aprender a aprender! ¡No, no, no, maquina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿De dónde vas? ¡Ah, eso es! ¡Ben Tén-ya! ¡Ah, ahí está! ¡Si se dice que no te hablo de Nishitani, ¡es así! ¡Vamos! ¡Makoto! ¿De acuerdo? Ok De acuerdo Toca pelea abierta En una especie de bar Asumo ¿Y qué si lo soy? No tiene deseo de verte morir What the fuck ¿En serio? ¿En serio? Joder que sí Me niego A pelear Venga A romperse la madre Ok Un minuto Voy al baño Que me llama el cuerpo A romperse la madre 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 Gracias por ver el video. 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 Ay, a ver, que acomode un poco esto. Ay, que despelote que tengo en la mesa. Por favor. Vamos a gastar un poco en las habilidades. ¿Había algo más que gastar o ya eran de caras? Vamos a ver bateador. 15, tenemos otro de 15, tenemos otro de 15. Vamos a completar un poco el círculo de bateador o de matón. 15, 15... 15, 15... Maestría del matón. No estaría mal. Creo que lo que menos uso es matón, más uso el breaker. El rompedor. Podríamos gastarle... A ver... Vamos a aumentar la salud de Majima. Vamos a ver... ¿Sí? Es mucho más útil de lo que pensé. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Diablos! ¡Literal! 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 ¡Patadas y piernas a la mierda! ¡Qué hijo de perra! 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 Es que el cambio de cosas a mano pero no tiene sentido porque le pega todo por las piernas. Osea... Espera aquí había algo para tomar. A ver Ok, vamos a aplicarle una Porque estamos ya en la mierda Más de cuchillo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Literalmente, Majima es Es una máquina de matar A patadas bailando ¿Dónde vas? ¡Que carajo! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Gracias por ver! 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 ¡No! ¡No! Me dio la cara ¡Puta! La doble Z ¡No! ¡Diablos! ¡Dale Majima de pie! ¡Dale Majima de pie! ¡Dale Majima de pie! Saqué un bate de béisbol, pero sirvió. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.